Siempre nos conmueve, están a punto de cumplirse tres años desde el brutal asesinato de Fernando Baez Sosa en Villa Gesell. El próximo 2 de enero comenzará el juicio oral en Dolores contra los ocho imputados. Queremos que la condena sea justa, que le den lo que se merecen. Para nosotros lo único que pedimos es que sea una justicia ejemplar, que sea perpetua, que esto no vuelva a suceder, que no haya otro Fernando. En pocos días, el 20 de diciembre, habrá una sentada en el Congreso Nacional para que la pena sea ejemplar y no haya que lamentar más Fernandos. Para darnos ustedes una fuerza, porque lo que nos espera es muy difícil y sentimos que con la ayuda de todos ustedes, sentimos que estamos apoyados y eso nos da esa fuerza para seguir adelante y para no decaer, porque nuestra lucha recién empieza. ¿Tiene fe en la justicia? Quiero creer que se va a hacer justicia. ¿Cómo se sobrelleva ese dolor? Estamos prácticamente muertos en vida, esto ya no es vida. Es muy difícil. Se le extraña el día a día, el levantarte, el sentarnos en la mesa para almorzar y que tu hijo no esté, es muy desgarrador. Está la cama de él, que uno se levanta, entra en la habitación y él no está, está vacía, está la cama tendida, toda su ropa en su lugar y uno sabe que él ya no va a regresar. Es muy difícil. Gracias.